Yo solo quiero decir algo, solo chiquitito. Escúchame, los versos, el que haya sentencia de tres ha sacado lo mejor de cada uno, pero hay algo que no debe ser, pero somos todos los que trabajamos en este negocio. La presión nos hace ser más grandes, más fuertes, nos hace lo mejor de todos. Empieza Michelle Soifer. ¡Vamos con todo! ¡Yahaira empieza el turno! ¡Ganando! ¡La posición! ¡Vamos! ¡Esperamos entonces! Michelle e Indira a escena con todo. ¡Gisela! Michelle. Quiero agradecer a los dos participantes que apostaron por nosotros, a todo el público, a mi familia y en especial a mi productor Peter Fajardo y Silvana que han venido esa noche. ¿Están aquí? ¡A disfrutar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí están apoyándola! ¡Indira! ¡Están lista! ¡Están lista! ¿Lista? ¡Lista! ¡Vamos entonces! Permítanme agradecer a muchos protagonistas de la industria musical aquí por sus llamados. Gracias a los productores que están aquí, gracias a los productores con los que he conversado durante estas semanas y que están verdaderamente animados por seguir apostando a través de conciertos, a través de nuevas creaciones y a través de nuevos trabajos que nos sigan haciendo vibrar en la música. Señoras y señores, empieza Michelle Soifer, este Versus. ¿Ya tienes a tu favorita? ¡Vamos con todo, Michelle e Indira Orbegoso! ¡Vamos con todo, Michelle e Indira Orbegoso! ¡Cuando me den la orden! ¿Lista? ¿Lista? ¡Qué nervios! ¡El tema! ¡Tributo! ¡Es un tributo! A Celia Cruz ¿Lista? ¡Lista! ¡Música! ¡Señor director! ¡Hoy se puso! Hoy se puso Hoy se puso Hoy se puso mal en la lente ¡Hoy se puso mal en la lente! ¡Eso! Hoy se puso por el video ¡Lista! Tiene la venta colorada Pa' mí que soy tu muereta Tiene la venta colorada Pa' mí que soy tu muereta Tiene la venta colorada Tiene la venta colorada Porque tú tienes la venta Tiene la venta colorada No te he visto la venta Tiene la venta colorada Colora, 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 colora Tiene la venta colorada Quiero que rica tu venida Tiene la venta colorada ¡Sula, tendela! ¡Sula, listera! ¡Sula, Sula, 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 Sula! ¡Sula, Sula, 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 Sula! ¡Bravo! 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 Compañeros, eso, eso Esto es hecho en nuestro país Ellas son nuestras ¿Cómo no apostar? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no darlo todo? ¡Tengo la venta colorada! ¡Que me traigan una escoba ahorita Que estamos así ¡Tráigala nomás! A sus puestos Espectacular A sus puestos Si escucharan todo lo que está diciendo acá Michelle Alexander ¡Uh! Sergio George El reconocido productor internacional de música Se ha puesto de pie Eso significa Lo que vi Me encanta Y a mí me encanta Que le guste Porque quiero Que siga apostando Por este país, maestro Gracias, Sergio ¿Qué, qué? Ha disfrutado Y ahora Susan está feliz Se le ve Rubí esperando Ahora De miedo Ellas están esperando entonces Su momento Yajaira Plasencia Y Carla Zapata El tema San Lázaro La versión De aquellas ¿Listas? Wilter Pacher Es acompañado De grandes músicos Cuando quiera Póngala, maestro Bábalú Ayer Mi emoción Bábalú Ayer E E E E E E E Bábalú Ayer Mi emoción Bábalú Ayer E E E E E E E ¡Eh, eh, ecua! ¡Oye, Carla! ¡Dímelo, Yaza! ¡Llegó la salsa! ¡Cales, amos! ¡Mi salsa es mi gente! ¡Mi salsa es mi gente! ¡Viva la vigente! Mi cuerpo vive, oye Mi cuerpo vive, oye Mi cuerpo vive, oye Mi cuerpo vive, oye Oye, oye, oye Mi cuerpo vive salsa Y con este ritmo No quiero parar Oye, mi cuerpo vive salsa Y con este ritmo No quiero parar Tal vez ha Quizás es caliente Prueba, caliente, muy fuerte Goza y baila vigente Y baila vigente Oye, de mis huesos te pides saltar De con este reloj, baby, vamos a bailar Mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar 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 ¡Opa! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Belísimo! Sergio George sigue de pie emocionado ¡Qué éxito dice! Ha disfrutado muchísimo el maestro ¡Guau! Yo soy una emotiva Y entonces las veo y digo ¿Cómo no prender este escenario? ¿Cómo dejar de hacerlo? ¿Cómo no prenderlo cada sábado para ver estos shows? Gracias a ustedes por estar allí Gracias porque ustedes son los que encienden este escenario Sábado a sábado ¡Qué difícil tarea le toca al jurado! Ahora sí, ¡qué difícil! Le pido entonces A Yajayra y Carla que un paso adelante igual Michelle e Indira Quiero decir que ha sido soberbio lo que han presentado Soberbio ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Yajayra y Carla fueron preparadas vocalmente por la maestra Íñigo A lo mejor Yajayra y Michelle Solfer e Indira por... Por el profesor César Por favor pueden subir Les pido porque lo que han escuchado vocalmente hablando Yo estoy aprendiendo cada semana Pero de que cantan, cantan Lo que pasa es que los grandes cantantes Toda su vida necesitan coach vocales Maestros que les enseñen todo el tiempo Y he visto esta semana como es Segundo tras segundo Como deben ir poniendo la voz Cuando alargan, cuando acortan Y esto, la preparación aquí está a cargo de ellos Y también de Lupita Slava, por supuesto Gracias por esta preparación maestros Gracias también a los que esta noche Las han hecho bailar Kervin y Raúl, por favor vénganse acá a escena Los maestros de baile Han hecho bailar a cada uno de nuestros De nuestros participantes Pónganse por favor Y el jurado va a votar El jurado va a votar El jurado va a votar Por Yajaira Las estrellas de esta noche en el Versus ¿Quiénes fueron? Morela Petrosi Perdón Lento Lento A la cuenta de tres Dos Quiero ver Casi me caigo yo Tres Dos Uno Voltea Morela Petrosi Michelle Salazar E Indira Primer punto El jurado para ellas Maestro Extraña votar Maestro Sergio León debe estar ahí No No, no Pero extraña Extraña votar ahorita Claro Claro Que tremendo este momento Adolfo Aguilar Para ti Las estrellas de esta noche Fueron Yajaira Plasencia y Carla O Indira Orbegoso y Michelle Solfer Yo creo que las cuatro son estrellas A la cuenta de Las cuatro son estrellas Tres Por las cuatro pago entradas En tu unipersonal ¿Dónde es? En la estación de Barranco Desde el 29 de septiembre Los uno Despacio Adolfo Tres Felicidades Los uno Yajaira y Carla Yajaira y Carla Impaten hasta el momento Michelle Alexander Michelle Alexander Se tira para atrás Y dice ¿Qué es esto? Qué difícil Michelle Piénsalo bien Yo solo quiero decir algo Solo chiquitito Escúchame Los versos Los versos El que haya sentencia de tres Ha sacado lo mejor de cada uno Pero hay algo que no debe ser Pero somos todos los que trabajamos en este negocio La presión Nos hace ser más grandes Más fuertes Nos hace lo mejor de todos Es la industria Y cuando alguien presionado Dice Es que me sentí presionada Y por eso tiembla en el escenario No está preparado aún La presión La presión Eso que ya no va Es lo que hace que Aquí brillen Como lo están haciendo Tengo que hacer un verso Con Michelle Alexander La próxima semana Ahí está Pago 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 también Pago A la cuenta de La maestra La productora Michelle Alexander Va a develar su voto Y este Define Adolfo le dice ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? El concursante ganador Me muero El concursante ganador Atención El país se paralizó Yo ya vi Todavía no lo volteé Michelle Se lleva dos puntos Y los que votaron Por ellas Un punto Un punto Señoras y señores Este versus Lo gana Michelle Alexander Para ti ¿Quiénes fueron Las estrellas Esta noche? A la cuenta de Tres Dos Uno Voltea Michelle Indira Indira y Michelle Y Michelle Gana Gana Michelle Indira Han ganado El versus De confianza Y ganado Yadira 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 Ganado Celebra Indira Al lado de La gran Michelle Seufer Este Versus Que bueno Michelle Michelle Música Música La que cantaron Celebremos Michelle Zoyfer Indira Buenísimo ¿Cómo se siente? Emocionadísima Muchísimas gracias Mi mostrita Un beso para ti En este Yadira Alejandra Valgorria Te quiero ver Cantando y bailando Aquí Te quiero ver A ver Lo hacemos Michelle Zoyfer E Indira Vieron Vieron El espectáculo Gracias Yajaira Gracias Carla Fue espectaculazo Michelle Aleixander Quiero decirles algo En realidad quiero decirles Chicas A las cuatro Que ha sido Un show Maravilloso De cabaret De espectáculo Total De primera De primera Y el maestro Foto 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 Si quiero mandar un saludo Por favor A todo mi equipo De Monumental Porque de verdad Yo me he apoyado Un saludo a Monumental Music Por favor Por supuesto Que está aquí Un saludo Tremendo trabajo Gracias Michelle Gracias Gracias Yajaira Gracias Carla Gracias Ytira Un saludo a Monumental Un saludo a Monumental Gracias.